¿Sabes? Si tú le haces la guerra a alguien hoy, no te quejes porque te la hagan a ti mañana. Si hoy ha sido instrumento para criticar a otros, entonces no llores cuando mañana te critiquen a ti. Si hoy supiste mentirle a otro, entonces mañana no te lamentes cuando te mientan a ti. Si hoy no fuiste sincero con alguien, entonces mañana te vas a lamentar porque no serán sinceros contigo. Todo lo que tú siembras vas a cosechar. Hoy le haces la guerra a uno, pero mañana prepárate porque te la van a hacer a ti. Todo lo que el hombre siembre, esto mismo cosechará. Amén.